Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenido a Libertero que surja, esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo Este no es un Coto de Caza Progre normal, este es... Este es ya casi... o sea, bueno, este es ya preocupante, o sea, no casi, es totalmente preocupante porque de verdad Hace un tiempo hubo un bus de Acteoir que decía que los niños tienen pene y las niñas vagina Y hubo un revuelo impresionante y muchísima gente se quejaba Pero gracias a eso, pudimos ver unas barbaridades increíbles Porque de verdad, tenéis que ver a esta madre, como le ha comido la cabeza a su hijo Para... luego os expondré las barbaridades que han llegado a pasar por estas cosas Adelante ¿Estás contenta con este autobús que dicen que las niñas no pueden tener colitas? ¿Por qué? Es complicado, yo que se ha robado el título ¿Por qué? ¡Feo! Te digo yo por qué, porque la madre le ha comido la cabeza y realmente esta... Este niño, de esta edad, no tiene ni idea de lo que está viendo No tiene ni idea de qué va el bus, de qué está pasando, no sabe nada No tiene edad para saberlo Claro, es feo, te hace tener que triste, ¿verdad? Porque sí, porque la madre le ha metido cosas en la cabeza No, el niño está jugando con sus cosas, ya está, le da absolutamente igual a todo ¿Nosotros somos qué? ¿Qué eres? ¿Una niña? ¡Trans! Es una niña trans, ¿vale? Este niño es una niña trans según el propio niño A ver, a ver por qué ¿Estás contenta de ser una niña trans? Sí ¿Qué significa ser una niña trans? No sé No lo sabe O sea, de verdad Dejad de meter mierdas en la cabeza a la gente de esta edad Porque les da absolutamente igual Le estás comiendo la cabeza y no tienes ni idea de lo que le puede llegar a pasar ¿No lo sabes? ¿Qué creían que eras tú cuando naciste? Era un chico Se le ve con una incomodidad hablando Que tiene que acertar lo que la madre dice Y lo dice porque la madre le ha comido la cabeza Se le ve tanto, se nota tanto Era un chico ¿Y tú qué tuviste que decir? Que no ¿Por qué? ¿Qué eres? Tiene que decírselo la madre Porque el niño no tiene ni idea de lo que está hablando Y tiene que decirle No, tú tienes que decir que no De verdad, estas cosas me ponen enfermo Y somos igual de felices Igual de sanos Que cualquier otra persona Simplemente nos tienen que dejar ser Para crecer como somos Mira Esto me recuerda La serie ¿Cómo conocí a vuestra madre? Que Robin Selvatsky La canadiense Que su padre siempre había querido tener un hijo Y la crió como un hijo Durante toda su infancia Y yo veo exactamente lo mismo Esta mujer Superfeminista Quería solamente niñas Quería una estirpe de feministas Le salió un niño ¿Y qué hizo? Pues lo hizo niña Porque sí Sin preguntar Sin que este niño pudiera razonar Sin más O sea ¿De verdad os pensáis Que este niño Se siente niña? O sea ¿De verdad creéis que esta persona Ha razonado todo esto Y se siente niña? ¿De verdad creéis que esta persona Sabe la diferencia entre ser niño y ser niña? De verdad Hay casos Y esto podría quedarse así Podría ser simplemente Una chorrada Progres Sin más Pero es que esto tiene consecuencias Ya hay estudios Un experimento Entre comillas Que pasó en los años 60 En el 65 Nacieron dos gemelos Dos niños Y uno de ellos Tenían problemas al orinar Y uno de ellos Por un accidente quirúrgico Se le quemó el pene Y entonces No sabían qué hacer Con un niño tan pequeño Y sin pene Entonces los padres Decidieron hacerle una reconstrucción Y crearle una vagina Entonces le estirparon los testículos Y le reconstruyeron una vagina Entonces lo criaron como una niña Durante su vida Durante su infancia Su adolescencia Y todo esto Porque un médico progre Un psicólogo progre De entonces dijo No, no pasa nada El género es totalmente adquirido Por la educación Y no hay problemas Entonces les propuso eso Y aceptaron Entonces Esto es un experimento clarísimo Porque hay Dos gemelos idénticos En el mismo genoma Y uno Criado con un niño Y el otro Criado con una niña Entonces tenemos un control Y un experimento Entonces un niño Al que no se le hace el experimento Y otro que sí A ver qué diferencias hay entre ambos ¿Qué pasó? Los padres fueron yendo al psicólogo Y explicándole que todo iba muy bien Que todo iba muy bien Pero en las notas En lo que luego el niño explicó Dijo que nunca se consiguió Integrar con niñas Que le regalaban cosas de niños Y cosas de niñas al otro Y que el El que El del experimento Nunca llegó a jugar mucho Con los juguetes De supuesta niña Porque esa es otra No entiendo yo muy bien Por qué tanto revuelo Con el sexismo De los juguetes Si Si toda esta gente Progre dice Que no hay géneros Que Que los juguetes No son de niños Ni de niñas ¿Por qué hay niños Que Que quieren ser niña Y jugar con cosas de niña? En serio Planteaos eso Porque no tiene mucho sentido O no hay juguetes De niños y de niñas O sí que los hay Y por lo tanto Hay trans Porque Que un niño Quiera jugar con cosas de niña ¿Por qué la tenéis que volver niña? ¿Por qué le tenéis que decir que no? Es que por eso Eres trans No, coño Dejadles tranquilos Pero bueno Comentan que Tenía Combas Y que lo que hacía Era usarlo como látigo O para traer cosas Que tenía Una lavadora Y cocinitas Y cosas así Pero que solo los usaba Para sentarse encima Mientras jugaba con los juguetes De su hermano O sea que nunca Llegó a comportarse Como una niña Jamás Y eso que estaba hormonado Tenía Tenía las mismas hormonas Que una niña Comentan los padres Que este niño nunca aceptó Que le vistieran como una niña Siempre odiaba Los vestidos Quería vestir como un niño Incluso quería Orinar de pie Hasta ese punto llegaba Incluso comenta El padre Que querían Que al niño le gustaba Que el padre le enseñara A afeitarse Y que quería estar con él Mientras afeitaba Y decía que no Que eso no era para Para él Que él tenía que ir con la madre Y la madre Explica esto Explica estos comentarios Hasta que llegó un punto Que Tiempo más tarde A los 14 años Este niño Intentó suicidarse Porque nunca entendió nada Nunca entendía Por qué era una niña Él siempre se había comportado Como un niño Siempre se autoconsideraba Como un niño Quería ser un niño Y no se Nunca Él contaba Que nunca llegó A sentirse una niña Además Los padres iban diciendo Que todo iba bien al médico Pero luego Se descubrió Que este niño Había desarrollado Incluso esquizofrenia Hasta ese nivel Llega Estas confusiones Y estos tratamientos De shock Y estas resignaciones Por lo menos En este caso Y tras este intento De suicidio Finalmente Los padres le confesaron Todo lo que había pasado Todo el experimento Y todo lo que le pasó De pequeño Entonces Este niño Lo que hizo fue Reconstruirse Hasta hombre Tomar testosterona Y todas estas cosas Y volver a ser un niño O ser un niño Definitivamente Por fuera también Sin embargo Esta depresión Nunca saldría Siempre tendría problemas Hasta que finalmente Acabó suicidándose Así que Quiero decir Que cada padre Es libre de educar A los hijos Como quiera Que para algo Son sus hijos Sin embargo Por favor Tened en consideración Los experimentos Que ya han ocurrido Lo que ha pasado Tened en cuenta Ya Como ha salido Esto que proponéis Y esto que queréis hacer Porque las cosas Tienen consecuencias Y si no las sabéis De verdad queréis hacer algo Que no sabéis las consecuencias Que tiene A vuestros hijos Porque un gurú Os haya explicado Chorradas sectarias No significa Que vuestros hijos Vayan a pasarlo bien O les vaya a ir bien Si queréis un hijo Y os sale una hija No le hagáis estas locuras Si queréis De verdad Por mucha ilusión Que os hubiese hecho Un niño O una niña No Os ha tocado Ya está Asumidlo No carguéis Con él Todas estas cosas Y todas estas Preocupaciones Y estos cambios Porque Corre en peligro Muchas gracias Este vídeo es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos que se suscriba Y le dé me gusta